Bueno, seguimos en agritotal.com, ahora estamos con Luis González de Histórica, director de Casenave y ex presidente de Asagir. Luis, hoy hablaste de por qué el mundo necesita girasol, cuáles son, según lo que vos creés, los principales factores que prevén un aumento de la demanda del grano. En realidad mi presentación estuvo basado en por qué seguir sembrando girasol. Es una alternativa de producción para determinadas áreas que tiene mucha competitividad por una serie de fortalezas que tiene el cultivo. Y además, desde el punto de vista de la demanda, hemos encontrado que en definitiva en nuestra historia de producción de girasol, siempre girasol tuvo demanda y tuvo una prima por su calidad en aceite con respecto a la soja. Siempre la hemos vendido a un precio superior que la soja. Con lo cual, si la demanda busca girasol y está dispuesto a pagarlo, es porque el cultivo tiene una posibilidad de demanda mundial muy interesante. Así que creo que la Argentina tiene que mirar muy bien que hay diversas áreas de producción. La diversificación, tanto en lo que hace la sustentabilidad de la producción y en los mercados, es muy importante. Y por eso el girasol juega un papel muy trascendente. ¿Cuáles son los puntos, quizás, políticos y económicos que necesita la cadena del girasol para levantar? Y por de pronto, creo que en este momento hay dos o tres puntitos respecto al tema de las retenciones. Es un cultivo que evidentemente el nivel actual de retenciones es excesivamente alto, con lo cual deja fuera muchas zonas que no están muy cerca de los puertos. Además, la instrumentación de la devolución del IVA, que en un panorama de alta inflación deteriora los ingresos de la producción, algo que no puede seguir así. Y después están todos aquellos que hacen a la posibilidad de tener mercados, ahí el gobierno no tiene poca participación, sino que la industria tendría que encontrar la forma de brindarle precio futuro, que le den cierta seguridad del precio de venta del girasol. Y en cuanto a la parte más técnica, digamos, ¿qué es lo que va a definir el avance o el retroceso del girasol, teniendo en cuenta temas como paloma, como malezas resistentes, etcétera? Sí, es evidente que tenemos ahí algunas debilidades. El avance de la paloma en alguna zona ha sido un tema crítico. Creo que en el último año ya se vio cierta descenso, pero bueno, creo que Asahir ahí tiene mucho para hacer y está haciendo los diagnósticos y la genética también, en lo que es la formación de una cabeza que le impida a la paloma efectuar el daño que hace. Pero de todas maneras, mientras tanto hay varias otras, creo que el girasol ha dado, lo que digo, la estabilidad de rendimientos ante años climáticos en que le afectaron más a los cultivos de soja y de maíz, con lo cual el girasol tiene un lugar muy importante para cubrir zonas donde la variabilidad de la producción de los cultivos es muy grande. Muchísimas gracias, Luis. No, de nada. Gracias. Gracias. Gracias.